Dante, ¿cómo estamos? Gracias. Todos bien, todos en orden. Hoy nuestra sesión no va a ser tan larga, ¿no? Es una tarde lluviosa y complicada, entonces vamos a avanzar con lo que teníamos pendiente. ¿Cómo están todos? ¿Todas bien? ¿Dana Cristina? ¿Bien? ¿Jorge? Muy bien, nuestros, ¿cuántos somos? Nueve moicanos y moicanas, ¿no? Que están en línea peleando por comprender mejor qué es la epistemología y su aplicación al derecho y la justicia electoral. Me da mucho gusto. Entonces, bien, comentaba, fíjense, vamos a hacer una breve introducción, pero luego no comentaba con un buen amigo sobre la epistemología, porque hay quien esta materia la lleva, por ejemplo, fíjense, en la carrera de psicología o en la carrera de pedagogía, y la llevamos menos en la carrera de derecho. Entonces, es importante que la estemos recuperando. Yo celebro mucho que la Escuela Judicial Electoral haya tomado y colocado rápidamente el año pasado en su oferta académica y que ya llevamos, esta es la cuarta edición del diplomado en epistemología. Cuando he revisado, fíjense ustedes, Delfina, Ana Cristina, Jorge, María Eugenia, Dante, Francisco, cuando he revisado las rubricas que se piden para evaluar esta materia, me he dado cuenta de que lo han entendido muy bien. Entonces, eso me da especial gusto, porque créanme que, como ustedes seguramente lo están constatando, sí es útil el que veamos al derecho, si lo entendemos como normas jurídicas, si lo entendemos como un conjunto de valores que están dentro o eventualmente pueden estar fuera del derecho, o sea, del sistema jurídico, o si entendemos al derecho como hechos, como las cosas que realmente pasan en nuestra vida a cada momento, o que hacemos contratos, que nos mandan una tarjeta de crédito, que hacemos una transacción, que compramos algún bien o servicio, que vamos al súper, en todas, al médico, en todas nuestras operaciones cotidianas está presente el derecho, y el derecho en parte se cumple, en parte no se cumple. Vivimos en un mundo con normas que no son perfectas, fragmentadas en su aplicación, que aparte no sabemos cuál es la norma jurídica completa, o sea, hasta que leemos una jurisprudencia, y la inestabilidad de la jurisprudencia es tal que mañana puede cambiar, tan es así que la Corte, pues en lugar de las cinco sentencias reiteradas en un mismo sentido, lo ha cambiado por el sistema de los precedentes judiciales, o sea, una sola sentencia será suficiente para que la Suprema Corte declare jurisprudencia, o sea, el sistema de precedentes anglosajón. Entonces, eso conduce a que si nos convenga pensar qué es el derecho, qué es lo que han escrito los teóricos, los doctrinarios, sobre el derecho, qué es el derecho, para qué sirve, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus características, cómo se generan las normas jurídicas, cómo se interpretan, cómo se aplican, cómo se justifican, todo eso es la teoría del derecho. Y la epistemología es la reflexión sobre esas preguntas y respuestas que los teóricos han dado. Entonces, es la llamada epistemología metateórica que hemos hablado en varias sesiones largamente, ¿no? Habría por qué equivocarse, creo que eso está en la rúbrica y eso es importante tenerlo presente, ¿no? Luego está la epistemología aplicada, que es, como dijimos ayer y antier, la que se dirige a examinar, analizar, evaluar, criticar, proponer cómo es y cómo debe ser el procedimiento judicial, el proceso judicial, el debido proceso, cómo debe ser el poder judicial, ¿no? Para que cumpla con dos principios que la larga experiencia histórica de las culturas del mundo occidental han venido construyendo y defendiendo, que es, el juez tiene que ser independiente y el juez tiene que ser imparcial. Si nosotros, y además sus decisiones tienen que ser eficaces, tienen que ser cumplidas, ¿sí? De manera eficaz. Si nosotros sometemos a un juicio de un tercero, una controversia, lo menos que le podríamos y le deberíamos pedir, María Eugenia, es que ese juez o esa persona sea independiente, porque si le hace caso a la contraparte o si se deja influir por un poderoso en dinero o en especie, ¿no? O en poder o en influencia, entonces dudaremos de que la sentencia de ese juez sea legítima. Y también si las reglas conforme a las cuales va a juzgar no son reglas que sean idóneas, ¿verdad? Para admitir la queja, para contestar la queja, para ofrecer las pruebas, para admitir las pruebas, para desahogar las pruebas, para valorar las pruebas, para dictar la sentencia, entonces consideraremos que el juez no es imparcial, el procedimiento está viciado, es deficiente y por lo tanto nos queda la duda. Miren que tenemos coloquialmente unos ejemplos que aporta la tecnología, ahora se usa en Estados Unidos desde hace tiempo, en el fútbol americano, en el fútbol soccer ahora se usa el VAR, en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, un entrenador de un equipo de fútbol puede desafiar la decisión del árbitro y entonces la revisa con la base en la tecnología digital para ver si el jugador tomó la pelota fuera de la cancha, si se salió del terreno de juego, si cruzó la pelota con por lo menos una parte del ovoide, ¿no? del fútbol americano, si cruzó la línea donde debe cruzar para meter el gol, para que se cuente como el gol y aún así se pueden equivocar, pero hay una menor probabilidad de que se equivoquen. Por ejemplo, no hace mucho, pues jugó el América, ¿no? contra el Puebla, me parece, contra el Guadalajara y el portero del América sacó la pelota prácticamente de adentro de la portería y lo revisaron desde varios ángulos y ni la propia tecnología que fue insuficiente pudo determinar si el esférico, la pelota cruzó completamente la línea de meta, porque esa es la regla, tiene que cruzar completamente y no le dieron el gol, no me acuerdo si creo que fue el Puebla, Guadalajara, Guadalajara, entonces no le dieron el gol, entonces este y bueno el América terminó ganando ese partido. El caso está en que estos ejemplos coloquiales ilustran cuál es el problema de la epistemología jurídica aplicada. Tenemos que revisar con lupa el derecho procesal y el derecho probatorio. Entonces vamos a dedicar esta sesión durante aproximadamente una hora a ver en términos necesariamente generales cómo se ha construido esta historia de que el juicio y las pruebas son fundamentales para acceder a la verdad. Hay cuatro tomos, miren ustedes este librote, se llama Verdad, Derecho y Verdad. Cuatro tomos. Es un documento sumamente detallado que trae esta historia muy condensada, escrita por expertos y les quiero decir que lo estamos estudiando. No está en construcción este conocimiento y lo quiero compartir con ustedes porque lo estamos estudiando para ver de dónde es dónde están las fuentes históricas desde la Grecia antigua, Roma, la Edad Media y el mundo moderno de los códigos procesales. Sí, Dante, o sea, esta es una visión que nos hace falta porque con mucha más destreza podemos decir que de Sócrates a Marcos Gabriel, que es el filósofo del momento, no, Marcos Gabriel, un alemán que se doctoró a los 28 años de filosofía, de Sócrates o antes de Sócrates hace 24 siglos, a Marcos Gabriel, que tiene 45 años, hemos avanzado mucho, sabemos mucho de la epistemología metateórica. O sea, de qué han dicho los filósofos, qué es la vida, qué es, cuáles son las causas, cuáles son los fundamentos y las consecuencias del ser humano en el mundo, no, y cuáles son los valores principales, cómo deberíamos de comportarnos, cómo se puede conocer el mundo, cómo se puede conocer el derecho o la historia o la biología o la psicología o la política, pero sabemos menos de cómo organizar el procedimiento penal, el procedimiento judicial para producir verdades, ¿de acuerdo? Sobre todo en la cultura jurídica civilista, porque tenemos una herencia muy formalista y estamos haciendo una inmersión en el derecho procesal anglosajón y estamos incorporando algo que nos cuesta mucho trabajo, que es el razonamiento probatorio. El razonamiento probatorio es una disciplina hoy día muy exitosa, muy importante, que están estudiando muchos juristas, jueces, magistrados, litigantes, académicos en el mundo iberoamericano, porque no basta con que el código procesal diga que se pueden, que en el derecho electoral se admiten, digamos que todas las pruebas salvo la confesional, o que se diga en el derecho civil, proceso civil, procesal civil que se admite la confesional, la testimonial, la instrumental de actuaciones, que son los documentos, el expediente es la instrumental de actuaciones, o los documentos públicos, los documentos privados, y tenga que ser la jurisprudencia la que desarrolle las reglas para darle valor a esos documentos, o a esas pruebas. Entonces, aquí tenemos un problema. Necesitamos avanzar mucho más rápida y correctamente en la incorporación de esta visión del derecho probatorio, pero desde la perspectiva de la racionalidad probatoria, que es el poder aplicar la lógica, aplicar la experiencia, aplicar la razón a la valoración de las pruebas. Y eso es lo que nos está haciendo mucha falta, con base en un derecho procesal, que esté mejor estructurado, que regule debidamente las etapas del juicio, y que ofrezcan las condiciones para que los litigantes coadyuven a esclarecer y determinar la verdad. Eso, así. Entonces, se los comento, porque no es un conocimiento acabado, está en construcción. Entonces, vamos a dedicar la sesión de esta tarde-noche a ver algunos antecedentes de cómo es que se llevaba a cabo el juicio y las pruebas en estos tres etapas que hemos marcado en el diplomado, ¿no? Que es la etapa premoderna, moderna y posmoderna. Y veremos y exploraremos cómo es que el pensamiento socrático o el pensamiento de los sofistas, contrarios a Sócrates, ¿no? O el pensamiento de la Edad Media de Santo Agustín, ¿no? Este, justiniano en el caso del derecho y otros más, más adelante, han, digamos, marcado también ciertas etapas en la evolución del derecho procesal y del derecho probatorio. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, eso lo vamos a invertirle. Hasta aquí, hasta ahora, ¿ustedes quisieran hacer algún comentario, Jorge? Eh, hasta él, conste que tenemos hoy, tenemos mañana, que vamos a ver algunas muestras de cómo es que este derecho procesal electoral tiene sus limitaciones. Vamos a ver unas cinco, mañana, cinco o siete limitaciones del derecho procesal electoral mexicano, para hacer notar cómo aplicar la epistemología jurídica a esto que es clave, que es el proceso judicial. Porque de él se depende que los magistrados hagan bien su trabajo y que lo que resuelvan sea conforme, no sólo a derecho, ¿no? Sino que sea conforme a una metodología científica con base en la lógica, ¿no? La experiencia, la sana, el juicio, un juicio recto, ¿no? La sana crítica y la experiencia. O sea, que eso tiene sus reglas, no es así nada más ahí, es el sano juicio, la lógica y la experiencia. No, 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 no. ¿De qué estamos hablando? Porque si no, ahí se abre un espacio para la arbitrariedad, ¿no? Esa es la idea. Y ahí, pues, ¿ganamos o perdemos los juicios, eh? ¿Ganamos o perdemos los juicios? Muy bien. Entonces, eh, correcto. Vamos a, a, a regresar a nuestro maravilloso documento que les voy a compartir cuando termine el diplomado, ¿no? Porque lo he estado, pues, construyendo y reconstruyendo para nosotros, ¿no? Para ustedes. Entonces, digamos que ahí está la neta de la neta, ¿no? Este diplomado. Bueno, entonces, ayer decíamos que, pues, no nos debemos espantar de nada. O sea, no rechazarla. O sea, a ver, ¿qué es eso de la epistemología? Son las condiciones que garantizan el conocimiento válido. Eso es todo. Y esas condiciones incluyen el derecho procesal y las pruebas. Porque que sin eso, ¿cómo puede el juez justificar debidamente una decisión judicial? Eso es todo. Así de sencillo. El proceso judicial es el mecanismo que hemos inventado para probar la acción o la pretensión o las excepciones, ¿no? Por eso, como decíamos ayer, es que el juez al final dice, el actor probó su acción, el demandado no probó sus excepciones. O sí, ¿verdad? Este, de manera que, si como ayer decía nuestra compañera, ¿no? Cuando preguntamos de qué instrumento se vale la epistemología jurídica aplicada para producir verdades y no mentiras, ¿no? O que, ¿cuál es el objeto que estudian? Pues es el proceso judicial. Hoy por hoy así está enfocado. Y el derecho probatorio también. Entonces, nosotros ayer dijimos que por eso ustedes abren la Constitución, artículos 94, 95, 96, 97, y ahí se habla del poder judicial. Se habla de la Suprema Corte de Justicia, de cómo se nombran los ministros, cómo se integra la corte, en dónde se deposita el poder judicial, cuánto tiempo duran los ministros. Está el tribunal electoral en el artículo 99, cómo se integra, qué medios de impugnación conoce, cómo se nombran los magistrados, cuánto tiempo duran. Todas esas son garantías judiciales orgánicas del tribunal o del poder judicial. Y las garantías judiciales procesales son básicamente los principios y las reglas que guían el debido proceso, que se sintetizan en lo que dice la Convención Americana. Para que haya debido proceso tiene que haber un recurso disponible, sencillo y eficaz, que cubra las formalidades de un procedimiento judicial, que son demanda, contradicción o contestación, pruebas, audiencia, legatos y conclusiones. Básicamente eso. La sentencia definitiva tiene que tener ciertas características. Recoger todos los planteamientos, ser coherente con los precedentes judiciales. Si los cambia, tiene que justificar por qué los cambió el juez. La jurisprudencia o el criterio prevaleciente tiene que fundar y motivar su decisión, tiene que justificar esas decisiones y le tiene además que hacer que la sentencia contenga los elementos que permitan ejecutarla de manera eficaz, incluso con el auxilio de la fuerza pública. Esas son las garantías del debido proceso, ¿verdad? Entonces, tenemos que examinar cómo está armado el derecho procesal y el derecho probatorio para poder determinar si su capacidad es baja, media o alta para poder funcionar como un motor epistémico. ¿Sí? Esta es una expresión de Larry Laudan. Larry Laudan ha construido esta idea de que el proceso debe estar estructurado y operar como un motor epistémico. O sea, que genere verdades, no mentiras o falsedales. Eso es. El proceso judicial regulado por el derecho procesal y el derecho probatorio, que es una parte medular del derecho procesal, debe funcionar como un motor epistémico. Esta es una expresión de Larry Laudan, que acaba de morir. Larry Laudan, autor de un libro que se llama Error y verdad en el proceso penal. Error y verdad en el proceso penal. Un ensayo de epistemología. jurídico. Es lo que dice Larry Laudan. En síntesis, después de 500 páginas. El derecho procesal. El derecho procesal. El proceso judicial. El proceso penal en particular, porque tutela. Bueno, trata de resolver los conflictos respecto de un bien jurídico tutelado, que es muy preciado, que es la vida y la libertad. No, porque ahí donde hay pena de muerte como en Estados Unidos, imagínense la relevancia del proceso penal. Si no está bien organizado el proceso penal. Si no garantiza que el juez resuelva casos en los que genere menos falsos culpables y menos falsos inocentes, más personas van a ser declaradas culpables siendo inocentes o lo contrario. Y eso es grave porque los pueden mandar a la orca o a la inyección letal. Pero en México también. O sea, en México, si el derecho procesal no cambia y se convierte en un instrumento que genere más verdades que falsedades, o que pueda ser materia de manipulación por parte de los litigantes de las partes, y que el juez no tenga, que también puede ser una parte interesada malamente en falsar las sentencias, no tenga el juez también los controles para impedirle que emita sentencias falsas, Entonces, tendremos muchos efectos dañinos o perjudiciales para la sociedad, la ciudadanía, para los justiciables. Tendremos personas irritadas, patrimonios perdidos, cargos de representación proporcional ganados o perdidos sin merecimiento, ilegitimidad del propio poder judicial y del juez, y más conflictos a largo plazo. Entonces, que Larry Laudan diga que el derecho procesal y el proceso penal en particular debe funcionar como un motor epistémico, les pido por favor en lo posible que guarden ustedes esta expresión, motor epistémico. Lo epistémico tiene que ver o equivale a la verdad, a la validez del conocimiento. Para que el juez pueda sostener que emitió y aprobó una sentencia legítima, es porque la sentencia es resultado de un proceso judicial idóneo, que le permite acceder a la verdad. Porque de otra manera, repito, lo que estamos generando es un conjunto de errores, como dice Larry Laudan, y no verdades, verdad, error y proceso penal. ¿Qué posibilidades hay de reducir el error en el juzgamiento? En esa medida tendremos sentencias, jueces y poderes judiciales más legítimos y justiciables que pueden no conformarse con la decisión, pero cualquier persona puede revisar la sentencia y el procedimiento y llegar a la conclusión de que se trató de un proceso legítimo, idóneo, bien organizado y una sentencia también legítima. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Ya, también vimos ayer el derecho probatorio, pues ya no voy a insistir en que es el medio por el cual se procesan las controversias, ¿no? Con base en evidencias, el derecho probatorio es la parte propiamente demostrativa del juicio en donde se aportan las pruebas para que la narración sobre los hechos pueda ser comprobada, en síntesis, ¿no? Las pruebas son de diferente tipo. Obviamente, mientras más indirectas las pruebas basadas en narrativas que se le presentan al juez a través de los medios de prueba y a través de la demanda y de la contestación de la demanda, pues el juez tiene que valorar esas expresiones que son narrativas de las partes, ¿no? La dificultad de que el juez pueda acudir de manera directa a recabar esas pruebas o a cerciorarse o a verificar que los hechos que las pruebas transportan son fidedignos, o sea, ocurrieron, si son objetivos, es bien difícil. En materia electoral, por ejemplo, los magistrados de la Sala Superior resuelven con base en las evidencias que están en el expediente. Si el problema es un problema de derecho, de interpretación de normas, pues también lo que hacen es una investigación documental sobre las fuentes formales del derecho, o sea, la ley, la jurisprudencia, los acuerdos administrativos del Instituto Nacional Electoral, cualquier otra cosa puede hacer, ¿no? Entonces, yo recuerdo, fíjense ustedes, que en el año 1997 había un cuestionamiento de que el padrón electoral estaba viciado, el registro federal de electores, y que lo habían rasurado y que habían eliminado a personas ciudadanas, ciudadanos, que deberían estar en la lista nominal y que no estaban. Y recuerdo muy bien que para poder resolver ese asunto que un partido planteó a la Sala Superior, el entonces presidente de la Sala Superior, don José Luis de la Pesa, ordenó diligencias para mejor proveer y una comisión de magistrados se apersonó. Yo fui, que era secretario de Estudio y Cuenta, fuimos al registro federal de electores y nos mostraron el registro de manera presencial, inmediata, estuvimos verificando uno a uno los nombres y los registros de las personas que supuestamente habían sido eliminadas y corroboramos que estaban ahí. Entonces, si no ejercieron su derecho a votar, fue porque así lo decidieron. Y como la diferencia entre el primero y el segundo lugar era reducida, el corroborar si estaban o no en la lista nominal y se les había privado ilegalmente de su derecho a votar era determinante para el resultado de la elección. ¿De acuerdo? Entonces, pero hay muy pocas posibilidades en el derecho procesal electoral de que las pruebas sean directas. O sea, que vaya directamente el magistrado o la magistrada in situ para verificar los hechos que se están alegando que causaron o que deberían provocar o causar la nulidad, por ejemplo. Entonces, los recuentos es otra posibilidad. El procedimiento de recuento brinda la posibilidad de verificar de una manera directa los hechos. Porque el hecho de votar se objetiva en las boletas electorales y en las actas que se llenan en la casilla. Entonces, para una forma de, digamos, instrumentar una prueba directa es el recuento. El recuento en materia electoral para efectos de certificar la autenticidad de una elección me parece que sería como la prueba reina. ¿Sí? De carácter no artificial sino más bien directa. ¿No? Porque no se trata de recibir documentos en donde nos aportan unas fotografías unos videos con certificaciones notariales que cobran validez o mayor fuerza probatoria sino de una operación directa del órgano jurisdiccional que va a cerciorarse en este caso al revisar una a una de las boletas que están en los paquetes o en donde se resguardaron esos votos objetivados o plasmados en las boletas cuál fue la voluntad ciudadana y si hay o no un error en la cuenta de los de los votos o peor aún si hay boletas apócrifas ¿de acuerdo? Entonces de eso se trata cómo poder digamos cerrar la puerta a la posibilidad del error del error que llevaría a sentencias falsas ese es el punto entonces para eso hemos inventado toda una tecnología desde el mundo antiguo Grecia Roma y la edad media en el caso de Grecia hay un paso pues en aquellos tiempos de la verdad revelada a la verdad razonada en un contexto democrático pero desde entonces no infalible el ser humano racional está sujeto a la posibilidad del error constantemente de allí que la epistemología y la metodología junto con la lógica y la propia hermenéutica la interpretación la argumentación aporten los métodos las técnicas los criterios para evitar el error podemos decir que el programa de la epistemología es la lucha en contra de la falta de certeza el programa de la epistemología es una lucha en contra del error y de la falta de certeza en el conocimiento visto así todas las garantías jurídicas e institucionales técnicas y procesales posibles siempre deberán coadyuvar a que se produzcan verdades y no falsedades en el proceso judicial pero no es sencillo por ejemplo Zeus transmitía sus designios a través de Hermes de allí proviene en el idioma griego el sentido o el significado de la hermenéutica porque Hermes interpretaba los designios de Zeus ¿no? el padre de todos los dioses y dioses y lo transmitía a los magistrados quienes tenían que obedecer y aplicar esos designios pero Hermes se podía equivocar Hermes podía transmitir mal esos mensajes a los magistrados respecto de lo que Zeus estaba interpretando a su vez y lo que decidía por varias razones pues Hermes se podía equivocar en la percepción de lo que Zeus le estaba diciendo en el entendimiento Hermes a su vez podría tener un código tal mental ¿verdad? que podía hacer una mala interpretación también Hermes podía tener sus propios intereses le podía caer bien o caer mal algunos de los destinatarios de los designios de Zeus y por lo tanto podría transmitir con un sesgo o con un interés los designios de de Zeus Hermes los designios de Zeus ¿de acuerdo? así que este librote que les mostré que escudriña con base en las fuentes de información griegas y latinas esa época llega a esa conclusión así poco a poco vamos a observar y a inferir que el problema que hoy tenemos de la imprecisión la inexactitud la incertidumbre o el error ha estado siempre presente en todas las civilizaciones y la lucha de la filosofía de la ciencia de la epistemología de la teoría del conocimiento para reducir el error la incertidumbre y aumentar la certeza ha estado siempre presente entonces en el siglo IV por ejemplo que es cuando aparecen los sofistas ¿quiénes eran los sofistas? por ejemplo los sofistas eran protágoras calitins eran sofistas sí anaxágoras hay unas calles que se llaman así aquí en la colonia del valle en la feria anaxágoras no estos eran sofistas y se enfrentaron a los socráticos ¿quiénes eran los socráticos? por Sócrates Platón e incluso Aristóteles ¿y qué es lo que decía? ¿se acuerdan ustedes que vimos eso en la epistemología general metateórica o sea la teoría del conocimiento general de la filosofía del conocimiento bueno Sócrates plantea que es posible identificar un marco común de valores junto frente a los cuales el juicio y las pruebas deben ser consistentes o coherentes Sócrates dice tenemos un conjunto de valores y tenemos un conjunto de prácticas para poder probar si alguien no cumplió con esos valores y entonces se le puede juzgar y condenar él fue una víctima de una mala práctica procesal y de una sentencia que lo condenó a suicidarse envenenándose no tomando una copa de veneno Sócrates fue acusado de perversión de menores y de perjurio en contra de los dioses y de la religión prevaleciente en Grecia digamos de contradecir de creerse Dios de sostener que sabía más que los dioses ¿no? y de perversión de menores porque se hacía rodear de jóvenes ¿no? a los cuales les enseñaba a filosofar de una manera crítica y el procedimiento a través del cual Sócrates fue juzgado fue en una asamblea porque en las polis griegas los delitos de carácter penal se juzgaban públicamente ante la comunidad de ciudadanos reunida en una asamblea de manera que Sócrates perdió la votación no obstante que hubo quienes hablaron a su favor y argumentaron que él no había incurrido en esos delitos él fue condenado y tuvo la oportunidad de escaparse se lo ofrecieron sus discípulos incluso con cierta complicidad tolerancia de una parte de los jueces y de los policías digamos la seguridad que lo cuidaba pero Sócrates sostuvo que le haría un grave daño al derecho y a la sociedad de su tiempo si se escapaba y no cumplía con la sentencia que lo habían juzgado conforme a un procedimiento que podría haber tenido errores pero que la votación no le había sido favorable en la asamblea y que él no podía por lo tanto contradecir una ley que era válida una decisión que era válida basada en unas prácticas acordadas pues por la sociedad de su tiempo entonces pues no quiso y dijo no obstante que la sentencia es injusta es legal fíjense y por lo tanto aunque el procedimiento pueda ser cuestionable es un procedimiento vigente y produjo esta sentencia que voy a cumplir y se bebió la copa de veneno y hasta ahí terminó eso le impactó muy fuerte a Platón y Aristóteles y pues cambiaron un poco su enfoque de la manera de enseñar se cuidaron más porque Sócrates era un tipo pues muy libre que andaba vestido muy humildemente por las calles siempre tratando de enseñar y de dialogar y de esclarecer y de establecer lo que él consideraba que provocaría una mayor reflexión para poder como él decía hacer que las personas parieran mejores ideas porque la mamá de Sócrates era partera entonces Sócrates decía mi mamá era partera de cuerpos yo soy partero de almas y de ideas entonces este pero bueno así así ocurrió porque él sostenía que bueno había un marco de valores ese marco de valores tenía que ser debía que haber pruebas para demostrar que se había violentado ese marco de valores mientras que los los sofistas decían no hay un conjunto de versiones que si dos o tres de esas versiones están de acuerdo si entonces es posible que esa sea la verdad si hay un consenso intersubjetivo entre varias personas que tienen la misma versión del sobre los hechos hay que darle una un un grado de verdad de valoración de que es verdad entonces los sofistas eran expertos en la retórica si decían oigan una opinión cuando alguien dice si ya está excluyendo el no y por el hecho de decir si culpable o inocente o responsable o irresponsable ya está excluyendo y por lo tanto contrastando la otra versión si más de una persona están de acuerdo con una versión entonces pueden ir generando un consenso verdad en favor en términos de la coherencia de las versiones sobre que algo efectivamente ocurre no se necesita una prueba demostrativa inimpugnable concluyente porque un conjunto de interpretaciones o de opiniones en el mismo sentido pueden generar la convicción que fue lo que pasó en la asamblea que responsabilizó y condenó a Sócrates ¿de acuerdo? entonces eso eso tiene que ver con lo que el problema que tenemos hoy en el derecho probatorio por supuesto lo que se está discutiendo en los congresos internacionales de derecho probatorio son el enfoque racional y el enfoque intuitivo de la valoración de la prueba el enfoque racional sería el enfoque socrático sería el enfoque que exige que haya evidencias que permitan establecer la correspondencia entre los dichos y los hechos a través de los medios de prueba de la testimonial las periciales si los documentos las documentales públicas la certificación notarial que permita corroborar que efectivamente los hechos así ocurrieron y no sólo que se base en indicios en intuiciones en suposiciones o conjeturas del juez que infiera a partir de esos hechos transportados en las pruebas un conjunto de conclusiones para declarar culpable o inocente no sino que haya lo más posible evidencia firme ¿no? sólida consistente sobre lo que realmente ocurrió una nulidad de la elección de votación recibida en casilla de elegibilidad de violencia política en razón de género de violación de las reglas de la propaganda o del tope de campaña tiene que haber evidencia ¿cómo lo probamos? lo vemos cada semana en las sentencias sensibles que toma la sala superior que resuelve la sala superior ¿cómo probar que hay recursos ilícitos o una intervención del narcotráfico en las elecciones y que es determinante para el resultado de la elección? ¿cómo? ¿no? ¿qué medios probatorios hay que incorporar al expediente para que hagan si no prueba plena por lo menos que lleguen los elementos de convicción objetiva que le permitan al juez justificar una decisión de nulidad de una elección o sea no es fácil pues ese problema ya está aquí en la confrontación entre los los socráticos y los sofistas o sea entre los racionalistas y los digamos retóricos argumentistas ¿no? entonces los sofistas desplazaron la posibilidad de acceder a la verdad por correspondencia correspondencia ¿entre qué? entre el dicho y el hecho a través de la prueba dijeron no no es no es necesario los las los dichos con que sean verosímiles que haya un cierto grado o probabilidad de que sea verdad es suficiente porque las pruebas pueden ser también construidas preconstituidas fabricadas entonces la retórica desplaza a la lógica y yo diría que la argumentación digamos más rigurosa que trata de demostrar la narración con pruebas y la sustituye o la flexibiliza con la idea de la verosimilitud algo tiene que ser con que sea verosímil que es razonablemente cierto aunque no nos lo prueben de manera concluyente o contundente puede conducir a tomar la decisión no más que eso es muy grave porque por este tipo de enfoque es por lo que Lula da Silva fue metido en la cárcel con un conjunto de indicios de un juez que se ha aprobado que tenía intereses políticos y económicos que le llevaron a pronunciar esa sentencia en contra del expresidente de Brasil Lula da Silva que se fue a la cárcel entonces algo parecido a lo de Sócrates algo parecido entonces la forma del juicio a Sócrates y su muerte muestra ese dilema porque la retórica que se usa mucho en las audiencias judiciales más que la dialéctica que dice Eric Wolf que se usa más en los debates interpersonales como así entre nosotros en la vida privada y la ciencia que se usa más en esta relación entre maestros y alumnos con axiomas y con verdades formales muy rigurosas pues es distinto los sujetos y el auditorio es diferente de acuerdo entonces otra cosa que han descubierto los que estudian esta historia del derecho procesal y probatorio es que en en esta época en Grecia también se aplicaba unas reglas fíjense probatorias para demostrar que habían ocurrido determinados hechos que fundaban una acusación con los esclavos los esclavos podían ser llamados a juicio y podían ser torturados bajo ciertas reglas sobre todo cuando se trataba del tema de la infidelidad pues los sirvientes y los esclavos podían ser llamados al juicio y podían ser torturados si eran esclavos para que dijeran la verdad la búsqueda de la verdad también ha sido una justificación para incurrir en prácticas que bueno en cada cultura pueden haber sido legítimas en su tiempo y en su espacio o Licurgo que llegó a sostener que quien rechaza someter a prueba a aquellos que comparten su secreto confirma que las acusaciones son verdaderas o sea si alguien rechaza someter a prueba a quienes comparten su secreto confirma que las acusaciones son verdaderas respecto del acusado que no quiere presentar en el juicio las personas que digamos conocen su vida íntima o conocen sus procederes y por lo tanto hay una presunción de responsabilidad ¿no? entonces hay pequeños fragmentos y ha sido muy difícil las fuentes del derecho de esta pues este mundo antiguo además imagínense en griego en latín pues es complicado para poder captar de allí cómo es que los procedimientos judiciales eran instruidos y desahogados en estos tiempos antiguos ahora los que como sabemos nos han dejado de enseñar derechos romanos en las universidades pero los romanos tuvieron tiempo suficiente mil años ¿no? por lo menos para poder construir y desarrollar procedimientos judiciales un derecho procesal y derecho probatorio así como lo llamamos hoy así que siempre desde sus orígenes en Roma hubo una preocupación y una tensión entre verdad y justicia es el problema de Sócrates Sócrates dijo no es justo pero esa es la verdad legal imagínense que fuerte no es justo pero es la verdad legal la verdad legal o digamos la verdad procesal o judicial puede ser errónea y sacrificar a la justicia así que por eso es muy importante cómo está organizado el procedimiento judicial en Roma al principio en una primera etapa en la Roma republicana en la Roma monárquica más bien el proceso judicial dependía de fórmulas rituales había que probar lo cual era algo pues difícil pero de eso se trataba de que las conductas de los acusados o de los demandados eran o no eran compatibles con la mitología o sea con los designios de Zeus perdón de Zeus de los dioses romanos de ese conjunto de valores que guiaban a la sociedad o al pueblo de Roma en una etapa mitológica pues vean ustedes así como hoy queremos que las reglas sean coherentes con los principios que las leyes sean coherentes con la constitución y con las convenciones internacionales pues en Roma también la idea en una primera etapa en la etapa monárquica ¿no? la idea era que las conductas fueran coherentes con los valores mitológicos ¿no? divinos en que creían los romanos así que de eso se trataba pero hay una etapa positiva digamos hay una suerte de positivismo en Roma a partir de la expedición de las doce tablas que son el más remoto origen en nuestra civilización occidental de los códigos civiles y de los códigos penales porque las doce tablas contenían los principales mandamientos cada una de las tablas se refería al derecho penal al derecho civil al derecho familiar al derecho fiscal ¿sí? y entonces las tablas de la ley o las doce tablas eh ya es digamos objetivaban de alguna manera expresaban enunciaban con palabras el derecho los derechos ¿no? pero aún así fíjense el esfuerzo que hemos hecho en la civilización occidental y probablemente siempre los seres racionales para escribir los derechos en una ley ¿no? la ley de las doce tablas pues es eso es una especie de constitución de la vida civil penal fiscal familiar ¿no? y constitucional ¿no? en donde se establecen los principales landmarks o sea los principios o si ustedes quieren las reglas más generales y más valiosas que tienen que ser observadas pero aún así la historia revela lo difícil que fue el que esas doce tablas se cumplieran o muchas de las disposiciones ahí establecidas y que llevados a un juicio ¿no? los testigos porque también estas tablas tenían parte de la regulación del derecho procesal pudieran ser imparciales este es un problema muy serio históricamente yo creo que todas las civilizaciones las culturas se han enfrentado a la idoneidad testifical ¿no? de los testigos ¿y cómo garantizar que el testigo transporte a través de su dicho los hechos que ocurrieron al expediente y a la mente del juez es muy complicado ¿no? sobre todo porque fíjense otra característica de la evolución del derecho procesal por ejemplo en Roma o como ha evolucionado en los Estados Unidos o está evolucionando en México ¿sí? actualmente que ha habido momentos en los que el juez ¿sí? el proceso se hable se abre a las creencias colectivas ¿qué es lo que la percepción pública y la opinión pública está favoreciendo de si eso no es culpable o inocente el que está siendo juzgado la señora Florence Cases por ejemplo ¿no? o si es o no es justificable que se anule la elección de Tamaulipas si efectivamente hay elementos pero también ¿cuál es la percepción ciudadana para que no se le otorgue la candidatura el año pasado a Félix Salgado Macedonia porque me cae mal porque es un tipo execrable porque es un tipo turbio porque ¿no? o porque es un tipo valiente porque es un tipo tenaz porque es un tipo que puede controlar a los narcos de guerrero ¿no? vayan ustedes a saber esas percepciones públicas en las diferentes culturas han jugado un papel en cierto momento del desarrollo del derecho procesal y probatorio nosotros estamos en un momento así vean tenemos la figura de la micus curia una organización civil le puede plantear al tribunal electoral hacerle llegar opiniones argumentos en favor o en contra de una causa de la cual en principio esa organización civil no tenga un interés jurídico directo tiene un interés legítimo como parte de la sociedad política y ciudadana que tiene elementos para abonar a la decisión de la sala superior se plantea una micus curia que también tiene ciertas reglas no cualquier propuesta de micus curia prospera los magistrados tienen que valorar si aceptan o no la micus curia ¿no? pero la influencia de la opinión pública ya no digamos las presiones en redes sociales en radio o en televisión no son nuevas en la historia del derecho procesal más bien son muy muy antiguas ¿no? normalmente cuando florece la democracia como pasó en Roma a partir de la república y que los plebeyos o sea el pueblo la mayoría del pueblo obligó a los patricios o sea a los ciudadanos de Roma a escribir las leyes para que no se las inventaran ni se las aplicaran retroactivamente de manera arbitraria las doce tablas son la garantía que consiguió el pueblo para que las leyes y los derechos estuvieran escritos como una garantía para que para que ahí estuvieran reconocidos los derechos ¿de acuerdo? sí, sí, sí entonces y aún así puede no ser y de hecho no es suficiente con frecuencia entonces cuando hay periodos de florecimiento de la democracia de la libertad de expresión de la pluralidad de opiniones de las elecciones del control del poder y de los jueces que también pueden ser responsables por sus decisiones injustificadas o arbitrarias entonces también crece la influencia de la opinión pública en el proceso vean si no lo que está pasando ¿no? con las redes sociales la red de televisión con todo lo que se puede opinar en relación con un juicio o con una sentencia particularmente en materia electoral ¿no? que es un ámbito muy sensible pues a las opiniones públicas entonces es un indicador de la democracia con todos sus riesgos porque también puede haber abusos puede haber graves abusos de la libertad de expresión ¿sí? pero esto también lo lo vio Romer en la época de la república conforme las sociedades esta es una tesis que podemos sostener se van degradando porque van traicionando sus propios valores sus propios principios fundantes ¿no? entonces también aparece la demagogía ¿sí? en Roma esto ocurrió también ya en el periodo de declinación ¿no? en lo que se llama la Roma clásica tardía y posclásica que es ya cuando empieza a degradarse entonces aparece el escepticismo el relativismo la retórica que ya no se ha desprendido de la lógica y yo creo que de la argumentación ¿sí? en lugar de demostrar pretende convencer por eso en las clases que tenemos en el diplomado de argumentación y de lógica y de pensamiento crítico somos muy insistentes en que hay que distinguir que si nosotros sostenemos que la retórica es una disciplina legítima válida y útil lo será a condición de que incluya la lógica y la argumentación pero la retórica sin lógica y argumentación puede derivar en demagogia al final de la gran civilización el imperio romano irrumpe en los retóricos se fortalece la prueba por argumentación la narrativa ¿no? en lugar de la demostración poco a poco además el derecho se va haciendo especializado se aleja del pueblo y de la sociedad se convierte en una dogmática jurídica técnica solamente accesible a los especialistas ¿no? con un lenguaje propio muy técnico porque claro le conviene a los que gobiernan el que los jueces formen parte de la clase dirigente y utilicen un lenguaje técnico inaccesible para el público algo contra lo que estamos luchando hoy porque es una herencia de la época del formalismo jurídico y del autoritarismo político es decir ¿qué tienen que saber? ustedes los asuntos los arreglamos políticamente o los arreglamos con base en la corrupción y las malas prácticas pero el procedimiento judicial no tiene por qué estar abierto y las constancias que obran en el expediente no pueden ser estar en acceso del público podrán estar en acceso de las partes pero no del público en general ¿de acuerdo? así que desde Roma hay esta distinción entre las cuestiones de hecho y las cuestiones de derecho pues las cuestiones de derecho son aquellas que los especialistas los expertos tienen que resolver con base en los métodos de interpretación mientras que las cuestiones de hecho deben tener otro tratamiento a este se debe aplicar un texto un examen de verosimilitud mediante un criterio de razonabilidad que admite prueba en contrario o sea un terreno lleno más pantanoso lo que hoy llamamos la argumentación sobre los hechos la prueba de los hechos los jueces de primera instancia los tribunales electorales locales en el sistema electoral contemporáneo mexicano se enfrentan a este problema porque reciben digamos que son el primer respondiente vamos para decirlo de alguna manera son la primera instancia a la que acude uno de los sujetos electorales que no está de acuerdo con la forma como se organizaron las elecciones o que se le haya otorgado el registro a un partido o a un candidato o se le haya otorgado la constancia de ganar por lo que entonces aquí la consecuencia es que esa primera instancia que es el tribunal electoral local en el caso del derecho electoral mexicano en la justicia electoral mexicana tiene que ser muy cuidadoso con la con el contexto del descubrimiento qué planteamientos le están haciendo las partes qué pruebas le están ofreciendo y cómo las va primero a admitir a desahogar a valorar y la sentencia que va a dictar porque todavía la sala regional del tribunal o la sala superior puede hallar más depurado más depurada la argumentación y las pruebas pero la primera instancia que es el tribunal electoral local se enfrenta a la problemática de los hechos que tratan de ser probados de una manera primigenia entonces eso lo advirtieron en la Roma clásica también más adelante hasta la retórica pierde relevancia ya no hay que impresionar al pueblo sino al emperador a la corte entonces la argumentación incluso pierde como nos pasó a nosotros durante muchos años la argumentación no estuvo presente hemos vuelto a estudiar argumentación los últimos 20 años ¿por qué no estudiábamos argumentación en los años 50 60 70 80 90 ¿por qué? ¿no? porque el procedimiento judicial era críptico ¿no? aparte escrito con base en documentos que integraban un expediente al que nadie tenía acceso acaso las partes del abogado y había que irle a rogar al juez o darle una lana ¿no? para tener acceso al expediente entonces cuando cuando las sociedades se degradan ¿no? y el derecho pierde su capacidad ¿no? de regular realmente las relaciones sociales es porque la corrupción se enseñorea ¿no? y las malas prácticas tienen lugar en tribunales cerrados con procedimientos crípticos ¿no? en donde claro la arbitrariedad tiene un mayor margen entonces el procedimiento está lleno de aspectos técnico-procesales que hacen más complicado saber la verdad les pongo como ejemplo contemporáneo en México la ley de amparo la ley de amparo con todo y que es del año 2013 ¿sí? es una ley que no está actualizada y alineada o sincronizada con la reforma constitucional de derechos humanos 2011 no está el amparo no sé si ustedes son amparistas o tienen experiencia o conocimiento en la materia ¿no? Jorge Azael o Delfino pero el amparo tiene todavía tal cantidad de recursos tal cantidad de recovecos que pueden saber cuándo lo presentan pero no cuándo se los van a resolver ¿no? en definitiva porque hay una cantidad de formas de estar dilatando el procedimiento hasta llegar eventualmente al amparo en revisión en la Suprema Corte que se pueden pasar años para resolver un asunto y encontrar justicia efectiva ¿no? entonces ojo porque si nosotros estamos en un proceso en México ¿no? de modernización de actualización o de transformación de la vida pública que debe incluir el derecho entonces tenemos que actualizar esas leyes procesales y eso vale también para el derecho procesal electoral absolutamente lo precisaremos mañana el derecho probatorio en Roma imagínense ustedes en esta etapa ya final digamos de la grandeza romana prevaleció la práctica de presentar el caso narrar los hechos demostrarlos y pasarlos por la prueba de la refutación o sea una estrategia básicamente retórica ¿no? que hay veces se cumplía o no se cumplía con mayor o menor rigurosidad en términos de la prueba de los hechos o sea de la demostración de la pretenda de los hechos en que se basa la pretensión ¿no? entonces para algunos insisto la retórica también incluye la demostración no solamente la narrativa la versión individual de lo que se dice que pasó ¿no? sino las pruebas estas pruebas como hasta hoy eran de diverso tipo las pruebas artificiales eran silogismos básicamente el que se hiciera un buen razonamiento apegado a la lógica aristotélica ¿no? mientras que las pruebas externas también llamadas directas o demostrativas pues incluían los testimonios los documentos lo que hasta hoy sabemos la fama pública ¿quién era el testigo? ¿qué carácter o perfil social tenían? el acudir a ejemplos del pasado para poder demostrar que se tenía razón y eventualmente hasta los rumores jugaban también un papel para apoyar una pretensión así que la tortura en Roma se usó igual como un instrumento para obtener la confesión grandes debates sobre si la tortura era verdaderamente un instrumento eficaz para probar la culpabilidad mediante la aflicción corporal ¿no? porque se decía oigan el torturado puede decir mentiras el torturado no siempre va a decir le vamos a extraer la verdad sino que puede falsar los hechos puede no recordarlos bien puede en las condiciones de estrés psicológico emocional físico pues decir cosas que no ocurrían pero a través de todas estas experiencias se construye poco a poco la teoría de la prueba por ejemplo los testimonios únicos son riesgosos lo discutían en Roma son insuficientes para tener probado un hecho incluso si se respalda en la memoria colectiva y las creencias compartidas salvo que le sea útil a la comunidad o sea si la comunidad respalda un testimonio único porque es la única persona que estuvo presente y pudo observar lo que pasó entonces hay que creer también dependía de la materia no es lo mismo un homicidio un asesinato que un robo o una infidelidad por ejemplo tan sancionada en Roma como aquí entre los aztecas también que el carácter del litigio la materia y el carácter del testigo entonces por ejemplo Seneca en este tiempo dos siglos después de Cristo advierte sobre casos en los que un testigo falso puede ser más convincente que varios testigos fidedignos y logran salvar al acusado ¿verdad? ya discutían en Roma algo que hoy la teoría de la prueba y la argumentación está redescubriendo que es el fenómeno del falso inocente la incoherencia entre la verdad factica y la verdad procesal o sea el caso Sócrates ¿no? que también podemos remontar al caso Jesucristo ¿no? acusado de levantar perjuicio o sea hacer perjuro ¿no? creerse Dios ¿no? y creer en un Dios único por lo tanto negar el techo de valores de la cultura romana y ser condenado además ser condenado por una asamblea igual ¿no? entonces este este problema recorre la civilización occidental el problema de la verdad fáctica y la verdad procesal que puede viciar la decisión judicial y por lo tanto la verdad jurídica esa es la idea ¿sí? entonces hacia el final de la época clásica romana los jueces resuelven en secreto con amplio margen de discreción justifican decisiones considerando qué es lo que el pueblo quiere escuchar o quiere ver quiere chivos expiatorios ¿sí? dado que no se usaba la prueba escrita pues entonces los testimonios y hasta los rumores eso es el tema que nos concita en esta disciplina de la epistemología jurídica aplicada fíjense nada más recorre prácticamente todas las etapas de la historia occidental ¿cómo lograr que podamos trasladar fidedignamente los hechos al derecho procesal para encontrar la verdad y no producir sentencias falsas ¿sí? en la época medieval pues ahí lo que ocurrió fue que en la medida en que se impuso un código de valores cristiano único ¿sí? entonces se pretendió que era más fácil identificar y decir la verdad que fue encargada a los jurisconsultos teólogos como San Agustín o Santo Tomás que imponían esos valores y decían el derecho un derecho que tenía que estar sincronizado con ese conjunto de valores cristianos así que si se viola el derecho de los humanos se viola el derecho divino las pruebas tienen que ser consistentes con la acusación porque se está poniendo en riesgo la voluntad de Dios ¿no? así que el tormento está justificado porque la Santa Inquisición tiene como misión el encontrar la verdad para evitar que los perjuros los falaces los infieles en contra de la religión católica vulneren este código de valores cristiano esa es la idea entonces ojo porque el procedimiento es un procedimiento puertas adentro y esa herencia la hemos recibido en la época moderna la ciencia en la época moderna sustituye a la religión el juez ya no depende del rey no depende tampoco de la jerarquía eclesiástica los juzgados o los jueces eclesiásticos sino del congreso el juez es la boca que pronuncian las palabras que el legislador puso en la ley permítame un segundo y y y Gracias. Porque en la época medieval dependía del rey o del papa y de su organización, ya sea civil del emperador o eclesiástica del papa. Esa lucha nos tiene aquí todavía, porque hemos pretendido que con las garantías judiciales y procesales podamos lograr la independencia de la imparcialidad. Seguimos luchando para tratar de que el derecho procesal sea menos formalista y sea más pragmático, que facilite el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la verdad. Y que permita procedimientos judiciales legítimos, bien organizados, con sentencias que además sean, por supuesto, consistentes. Y estamos empeñados en eso. Voy a probar mañana que el derecho procesal electoral federal mexicano está plagado de deficiencias. ¿De acuerdo? Y de que hay en varios casos muchas dudas sobre que la sentencia haya sido legítima. ¿Qué les parece? Que necesitamos, con los lentes de la epistemología jurídica aplicada, revisar el procedimiento electoral. El derecho procesal y probatorio para poder todavía fortalecer más las garantías de una impartición de justicia que puede ser pronta. El tribunal resuelve en 15 días promedio los asuntos. Así es, rapidísimo. Se trabaja mucho en el tribunal. La materia electoral lo exige. Porque toman posesión, porque si no es materialmente reparable el agravio y toma posesión el funcionario, no se puede después destituirlo. Por lo tanto, la sentencia tiene que ser pronta y expedita. La pregunta es si es verdadera, si es válida. Y si está rodeada de la sentencia y el procedimiento de las garantías que como proclama la metodología científica y la epistemología jurídica, que es lo que el consenso de la comunidad de juristas defiende y propone, pues que esas garantías del debido proceso y de la sentencia sean no solo necesarias, sino suficientes para asegurar la calidad, la verdad, digamos, constitucional de esas sentencias. ¿Sí? ¿Sí se entiende, no? ¿De qué se trata? Oigan, ya me excedí muchísimo otra vez, me pasé hablando un rato. Espero que les haya transmitido el sentido de cuál es el problema, el objeto y la argumentación histórica que rodea al derecho procesal y al derecho probatorio de Grecia a nuestros días. Los seres racionales pensantes que nos organizamos jurídica y políticamente en un estado, en una forma de gobierno, y que tenemos diferencias y que las llamamos ante un juez para resolverlas, ¿no? Históricamente hemos tenido problemas con las sentencias falsas y con los procedimientos judiciales y los elementos probatorios no idóneos o de calidad insuficiente para probar los hechos y para producir verdades, que para eso es el proceso judicial, ¿no? Entonces estamos además a las puertas de una reforma electoral que ojalá tome en cuenta este tipo de elementos para poder perfeccionar, consolidar, reestructurar nuestro derecho procesal electoral. ¿De acuerdo, compañeros? No sé si tengan alguna pregunta, comentario después de esta larga intervención de mi parte. Serán bien escuchados. ¿Alguna pregunta? Jorge, ¿qué opinión les merece Ana Cristina? Es un problema muy serio, ¿no? El que tenemos de calidad del derecho procesal y probatorio. Sí, yo tengo esa duda porque en algunas ocasiones para aprobar una ley o hacer una propuesta, como que sí se consulta, por ejemplo, para la ley de amparo al Poder Judicial de la Federación. Y en el caso concreto, ¿y en el caso concreto para hacer reformas electorales no se consulta, no sea la Escuela Judicial Electoral a la Sala Superior? Muy buena, Ana Cristina, excelente. Les quiero decir que como consultor, que lo he sido, fui durante muchos años, de un organismo internacional que se dedica a la investigación en materia electoral, nos pidieron un documento para poder narrar, exponer buenas prácticas de tribunales electorales en varias partes del planeta. Y yo identifiqué una muy buena práctica que tiene que ver con lo que Ana Cristina ha planteado. Fíjense ustedes, Ana Cristina, que en Costa Rica, Costa Rica tiene uno de los tribunales electorales más legítimos de América Latina. El Tribunal Electoral de Costa Rica es considerado un cuarto poder. Es un poder electoral porque organiza las elecciones y resuelve los conflictos. Cuando hay una sola institución, como en Costa Rica, que organiza las elecciones y resuelve los conflictos, aunque se llame tribunal, como en Brasil, que también hay una sola institución, su intervención en los procesos de reforma constitucional o de electoral o de reforma legal electoral es muy importante. Por disposición constitucional, en Costa Rica, si hay una reforma electoral, le tienen que solicitar su opinión consultiva al tribunal electoral por disposición constitucional. Para vencer la opinión del tribunal se requieren dos tercios de los votos. O sea, una mayoría simple convierte en obligatoria la opinión del tribunal o incluso una mayoría absoluta. Tiene que reunirse una mayoría calificada para derrotar la opinión del tribunal sobre la reforma electoral y convertirla, por lo tanto, en consultiva y no en compulsiva, digamos, obligatoria. O vinculante, ¿no? Como se dice. O sea, que avalo totalmente. Ese es una de las formas en que podríamos fortalecer la estructuración de una reforma electoral, procesal electoral, pues tendría que consultar la opinión de la institución, porque hay expertos ahí y además son parte interesada directa. Así es, ese es muy bien, correcto, te felicito, la felicito Ana Cristina. Muy buena observación. Dante, Jorge, Francisco, ¿qué opinión les merece? O sea, es una lucha constante, ¿no? El tener, digamos, modelos autoritarios, monárquicos o incluso imperiales de gobierno y luego etapas democráticas, republicanas y cómo el derecho procesal cambia y el derecho probatorio también, se cierra y se vuelve críptico, autoritario, oscuro, puertas adentro, muy técnico, alejado de la sociedad, o se abre para poder recibir las opiniones, la interacción con la sociedad, no sólo con las partes, los justiciables, y el sistema probatorio también se amplía e ingresa al procedimiento una serie de elementos o medios de prueba para poder precisamente demostrar los hechos, de tal suerte que el juicio y la sentencia sean más legítimos. En eso estamos, creo yo. Por eso es la relevancia de este diplomado y de esta disciplina. Saber más de epistemología jurídica aplicada significa el que leamos más este tipo de textos porque estamos examinando qué es lo que dijeron historiadores, estudiosos, teóricos, sobre el proceso, sobre el derecho procesal y probatorio. Nuestro conocimiento es de tercer grado o de segundo grado, si ustedes quieren. El primer grado es el teórico o el historiador que nos refiere cómo fue o cómo es el derecho procesal y probatorio y nosotros valoramos lo que dicen los estudiosos sobre el derecho procesal o probatorio. ¿De acuerdo? O sea, es una disciplina de segundo piso. O, como yo suelo decir, de tercer piso, si consideramos que en el segundo piso viven los teóricos estudiosos que nos describen cómo ha sido y cómo es el derecho procesal o el derecho probatorio y que los operadores del sistema viven en la planta baja. ¿De acuerdo? Son el legislador, el juez, el administrador, el litigante. Son los que operan el sistema. Entonces, ese es el sentido de esta disciplina. De este diplomado. El poder invitarles y provocar que hagamos este tipo de observaciones como el que hizo hace un momento a la Cristina o que ustedes han hecho en otros momentos, ¿no? Que es cómo mejoramos el derecho procesal y el derecho probatorio. Vamos a ver, mañana, ¿qué fortalezas y qué debilidades le encontramos al derecho procesal electoral y al derecho probatorio electoral mexicano? ¿Les parece? Sí. Entonces, ojo porque creo que mañana es la última sesión del diplomado también. les tendré listo un pastel virtual. Muy bien. Entonces, cuídense mucho, que descansen y nos vemos mañana por la tarde. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós. 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 Adiós.